De pan de azúcar al país, toda la música está aquí, ven que te espera en el dulce corazón. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras, estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como el reterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo, para lograr la inmensidad que hay en el vuelo, que me regala tu mirada y tu desvelo, bajo la luna cuando danzas en mis sueños, y me amarás, te amo sin principio y final, es nuestro gran amor y ángel de la eternidad. Y me amarás, te amo y es mi única verdad, es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. La noche brilla con tu luz en la distancia, Tu imagen reina y es un brillo el que me alcanza, te lego en cada movimiento de tu sombra, que baila cada vez que mi canción te nombra. Quizá esta vida se termine dando cuenta, que sella solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni frontera, porque este amor va más allá de mi existencia. Y me amarás, te amo siempre y sin principio y final, y es nuestro gran amor y ángel de la eternidad. Y me amarás, te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor y ángel de la eternidad. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.